¡Suscríbete al canal! 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 ¡Claro amigos! ¡Desejamos a un equipo de rescate! ¡Suscríbete y llámenos a todos los que nos ayudan! ¡Ammo here! ¡We're good to go son! ¡Ya vamos para allá! ¡Tardaremos unos diez minutos en llegar! Ok, people, listen up. Help is on its way. We're almost out of this. Incoming! ¡No! ¡Descargando! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Miren a la izquierda! ¡Qué hermoso! Como podrán ver a la izquierda... ¡Eso es, Nenna!